Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, Casa Matriz y Filiales reportaron el año pasado utilidades por 1.829 millones de bolivianos y 1.861 millones de dólares por renta petrolera, así lo dio a conocer el Ministerio de Hidrocarburos. La autoridad dijo que ese dinero no es para YPFB, sino que ingresa a las arcas del Estado y es transferido a las gobernaciones, más de 300 municipios, universidades estatales y el Tesoro General de la Nación. Las utilidades generadas por YPFB y la renta petrolera son dos elementos importantes y sobresalientes en tiempo de crisis mundial que demuestra el cambio cualitativo del sector hidrocarburos a partir de la nacionalización, mayor inversión, trabajo de gestión y planificación, que dan una nota de excelencia. Por su parte, el presidente de YPFB, Oscar Barriga, detalló que en 2017 YPF Andina reportó utilidades de más de 25 millones de bolivianos, YPFB Chaco, 21 millones de bolivianos, YPFB Transporte, 590 millones de bolivianos, YPFB Transierra, 192 millones de bolivianos, Gas Trans Boliviano, 376 millones de bolivianos, YPFB Refinación, 249 millones de bolivianos. Si se suma YPFB Logística, Aviación y la empresa de generación eléctrica de Bulobulo, el total de las utilidades alcanzan 1.490 millones de bolivianos, entre subsidiarias y filiales. En el caso de la casa matriz se reportó un crecimiento del 34% adicional, con lo cual el 2017 cerró con 339 millones de bolivianos en utilidad. El ministro de Hidrocarburos y YPFB trabajan en la masificación del uso del gas natural en Bolivia, el cambio de matriz energética vehicular, la continuidad de los contratos de exportación de gas con Brasil y Argentina, la explotación de gas licuado de petróleo a Paraguay y Perú, así como la consolidación de URIA a Uruguay.